Bienvenidos, este es otro video de cocinando paso a paso, hoy voy a mostrar como preparo un cuba libre, una bebida muy rica, muy refrescante, con un toque de naranja y semillas de cacao, lo primero que hay que hacer es enfriar bien la copa o el vaso que vayamos a utilizar, con hielos cuanto mas grande mejor, vamos a poner una medida de ron, aqui estoy utilizando ron, añejo, un poquito mas, cada una de estas medidas, a ver, no se si se llega a ver, son 30 mililitros, cortamos dos semillas de cacao, las ponemos en la copa, podemos poner también granos de cafe si les gusta, y con la ayuda de la cucharilla agitadora vamos a poner nuestro refresco de cola, asi vamos a perder la menor cantidad de gas, 250 mililitros de refresco de cola, movemos un poquito y como ven he añadido tambien unas tiritas de cascara de naranja para dar un toque citrico y tenemos listo nuestro cuba libre, aqui queria mostrar este kit que venden, que es para hacer cuba libre, y trae granos de cafe, trae tiritas de cascara de naranja, que al ponerla en nuestra copa se va a hidratar y a dar un toque aromatico y de sabor, estas son semillas de cacao y estos son los granos de cafe, siempre conviene combinar un citrico con un botanico para dar un mejor sabor y aroma a nuestra copa, un saludo y hasta el proximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!